Casa Social Padre Bachi, ¿por qué fue nombrado así? Porque justo en medio de la pandemia, que es donde se estaba de alguna manera diseñando la Casa Social, engordando la Casa Social y también tomando mucho protagonismo y mucha acción en nuestros barrios, el Padre Bachi da la vida por los hermanos, por las hermanas en medio de la pandemia y era alguien que siempre luchó y trabajó para que el Estado se haga presente en nuestros barrios y para que esté articulado con la comunidad organizada. Y la experiencia de la Casa Social es una experiencia de Estado, presente, cercano y una comunidad organizada que lo recibe. Como bien decía Belén, el modo y el estilo que va organizando esa comunidad en la Casa Social es recibir la vida como viene de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de gente que es de más lejos que viene con una necesidad. Para nosotros los cristianos detrás de cada necesidad viene Dios y más cuando se encuentra con una familia, con un hermano, con una hermana que quiere ayudarlo, que quiere compartir su suerte, que quiere sacarlo adelante. Y mucha gente por ahí viene con una necesidad puntual, como puede ser un medicamento o venir a atenderse con el pediatra, o venir a sacarse el documento, pero se va dentro de una familia. Es un poco sentarlo en la propia mesa de la familia. No es una máquina de resolver problemas en la Casa Social, sino es un lugar de encuentro. Tiene que ser un lugar de encuentro. Tiene que ser un vínculo humano. Nosotros creemos que la comunidad humaniza al Estado y tiene que ser la excusa para hacernos hermanos, para hacernos comunidad, para hacernos familia, porque de hecho la gente que está más sola, que la está pasando peor y viene con un problema que en un momento puntual lo está ahogando, como puede ser la desesperación de no conseguir un documento o que te atienda un médico o una chapa o una urgencia, suele ser que no tiene los vínculos de una comunidad cercanos y uno se siente medio como la deriva en la vida. Y por eso está en el ojo y en el corazón de las personas que atienden en la Casa Social, Padre Bachi, y por eso también hasta le pusimos su nombre, para que sea una excusa para armar familia y para armar comunidad. Gracias.